¿Cuántos se alegran de tener una familia? Porque la familia es la que nos ayuda a no estar solos Démosle un aplauso a nuestras familias Digámosles, gracias familia por estar con nosotros siempre Siempre La familia es la que nos ayuda para que podamos combatir Un problema muy serio que enfrentamos los seres humanos hoy en día Que se llama la soledad ¿Cuántos han tenido perros alguna vez? Los perros Bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre Imagínense ustedes a qué extremo hemos llegado Como no tenemos amigo, nuestro mejor amigo es quién? Un perro Y entonces como profesión existe ahora los paseadores de perros Gente que se gana la vida Cuidando perros porque alguien se va de viaje O porque no puede sacarlos a pasear Esta persona agarra uno, dos, tres, cinco perros Y sale a caminarlos para que hagan ejercicio Pero me enteré de un hombre llamado Chuck McCarthy Que él quería ser paseador de perros Pero se dio cuenta que también podía ser un paseador de gente ¿Qué le parece? Paseador de personas Y por treinta dólares la hora Da el servicio de caminatas Ofrece aire fresco, ejercicio Y alguien con quien hablar Y dejar a un lado por un rato La vida ocupada y a veces solitaria De los Ángeles, California Diez millones de personas Pero la gente vive como Solitaria Puede estar usted en un condominio con mucha gente Pero estar solitario Y el extremo es que ahora Algunos están contratando a personas como Chuck Por treinta y cinco dólares la hora Para que los acompañe por una hora Para tener con quien hablar Porque el problema es serio Vivir en comunidad es importante Para poder combatir la soledad Y citamos el artículo en línea Que publicó la revista Fortune En el que leímos que la mitad De los estadounidenses Especialmente los jóvenes Se sienten solos Elvis Presley fue un claro ejemplo De ser un hombre que Salió de una familia pobre Empezó a trabajar como camionero Ganando treinta dólares A la semana Y de repente Para el cumpleaños de su mamá Fue a grabar un disco por cinco dólares Y le cantó una canción a su mamá El dueño del estudio San Philips Lo oyó Porque alguien le fue a decir Ahí está el hombre que está buscando Uno que es blanco Pero canta como negro Y le ofreció grabar A Elvis Una canción Con ya un grupo musical Más profesional Y de esa manera Lograron levantar A Elvis De ganar treinta dólares A la semana Y convertirse En el cantante más rico De su época Hizo más de treinta películas Hizo muchos discos Y se convirtió En el rey del rock Pero una de las canciones Que él Escribió Y que expresa Lo que vivía realmente Es la canción Heartbreak Hotel El hotel rompe corazones Él decía Estoy solo Solo Tan solo Que quisiera morir Y se murió A los cuarenta y pico años de edad Se murió Solo Su mujer Se divorció de él Se llevó a su hija Su mamá Que era la que lo Quería tanto Murió Y así que él quedó solo Haciendo de su vida Una vida nocturna Y de su día Un día para dormir Se convirtió en un barril Se convirtió en un barril de grasa Y finalmente Murió Solo Rico Pero solo Famoso Pero solo Muy amado Por las multitudes Pero solo Usted puede estar rodeado De multitudes Pero estar Solo Solo Y Jesucristo sabe Lo que es sentirse Uno solo Por eso es que En la cruz del Calvario Cuando todos lo dejaron Él pronunció Estas palabras Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? Dios No nos creó Para vivir En Soledad Por eso Cuando Adán Fue puesto En el Jardín del Edén Aunque estaba En una situación Maravillosa El Señor dijo No es bueno Que el hombre Este solo Existen Soluciones Para la soledad Dios Nos envía A todos A una familia Para que seamos Dependientes De nuestros padres Y para que Aprendamos A vivir En comunidad Y que bueno Cuando logramos Aprender A vivir En comunidad Con nuestros hijos Con nuestros padres Con nuestras nueras Con nuestros yernos Y logramos Que haya Una convivencia En Armonía Por eso es que Vimos Nosotros La semana Pasada Que la respuesta A la soledad De la humanidad Es Dios La familia Y la familia Espiritual Y por eso El Salmo Dice Aunque nos dejen Padre Madre Y todo el mundo Dios Nunca Nos dejará Así que si usted Es el último Moicano En su familia Aquí está el Señor Con usted Aquí está el Señor Con usted Él nunca Lo dejará Gracias ¡Gracias!